Fin de semana, Florid. De verdad que la semana se ha pasado rapidísimo, pero es momento de enterarnos de qué sucederá en el estado del tiempo. Por lo menos el día viernes, porque precisamente de eso vamos a hablar. Vean nada más los fenómenos que tienen lugar en la República esta mañana. Corriente en chorro subtropical, vientos, como lo pueden ver, principalmente para la zona del estado de Nayarit. Tendremos también regiones como San Luis Potosí, como Zacatecas, como Tamaulipas, vientos un tanto intensos. Nosotros recordemos que continúa masa de aire frío en el país referente a este frente frío que ya desapareció. Sin embargo, dejó como esta estela de temperaturas un poquito más bajas que las que se esperan para esta temporada del año. Y bueno, resultante de esto, canales de baja presión, como podemos ver sobre todo en la zona noreste de la República, en Tamaulipas, en Veracruz. De igual manera hay un frente frío que se aproxima nuevamente, un nuevo frente frío que, como ustedes pueden ver, ya comienza a tener los primeros contactos, sobre todo con la región del estado de Sonora y de igual manera de Chihuahua, Coahuila. Ya sabemos también que para Nuevo León, muy probablemente este fin de semana haya descensos de temperaturas provenientes de este frente frío y la corriente en chorro polar que tendrá viento, sobre todo en el estado de Sonora y Chihuahua. Y recordemos que sobre todo en la zona serrana, que es donde más se llegan a sentir estos cambios. Entonces, importante hablar también del estado de Sinaloa para el día de hoy, cuáles serán las temperaturas que nos estarán esperando por la tarde como máxima. Se los decía al inicio del noticiero, las mínimas estuvieron alcanzando 6, 7 grados centígrados en el caso de los mochis, que fue en donde más se presentaron los descensos de temperatura esta mañana. Las máximas estarán llegando a los 30 grados centígrados nuevamente, digo nuevamente porque el día de ayer también fueron las temperaturas máximas. Mocorito, Culiacán van a ser los lugares más calientes en el transcurso del día, los municipios más calientes. Y vamos a tener, siguiéndole Guamuchil, Badiraguato y Cozalá con 29 grados centígrados. Para Espinapa esperan 27 grados centígrados en el día y Mazatlán con 24. Esto, esto en el panorama general. Ya en las principales ciudades, como ya saben, nos gusta darles el detalle de lo que va a suceder. Para Mazatlán esta mañana 17 grados centígrados son los que se están sintiendo a esta hora de la mañana. La mañana, cielos despejados todo el día, esta es la expectativa según el radar meteorológico. 24 grados centígrados que se estarán sintiendo, ya lo saben, a las 3 de la tarde. Y los 18 grados centígrados que estarán acompañando a la gente mazatleca por allá por las 9 de la noche. Para la capital del estado, ahorita 15 grados centígrados en el termómetro. Cielos despejados todo el día, esto es lo que se espera también para el día de hoy. Vamos a estar alcanzando los 30 grados centígrados a mediodía, 29 ya a las 3 de la tarde y 15 grados centígrados por la noche. Voy a decirlo de manera general, una noche fresca, así es, 15 grados, así que hay que seguir tomando nota de esto. Los mochis, 13 grados centígrados los que se sienten en este momento. Cielos despejados que van a continuar despejados en el transcurso del día. La máxima será de 26 a las 3 de la tarde, ya se sentirán 25 grados. Y por la noche también, noches bastante frescas para la gente de los mochis con 14 grados centígrados. Esto ya lo saben, es para el viernes, sabemos que esto es el inicio apenas del fin de semana. Florid, importante decirles que a través de redes sociales vamos a estar hablando acerca del pronóstico para los días que vienen este fin de semana, porque sabemos que lo más importante es, ahora sí que estar informado con anticipación. Sí, sobre todo en materia de clima, porque luego vienen las enfermedades y no los cuidamos, si no tenemos reporte puntual, pues a veces no utilizamos la vestimenta correcta y hay que decirlo, la verdad es que en las noches sí se ha puesto bastante frío y en las mañanas. Así que mejor a tomar precauciones, a seguir el reporte a través de nuestras redes sociales con Sarban y Yañez. Así es, Florid, muchísimas gracias, regreso contigo con más información.